Aunque los árboles del camino no te murmuren al pasar Aunque te parezca mentira, llena en vida de verdad Nada en la naturaleza está porque sí Está porque sí, está porque sí Y la espina de onda rosa está porque sí Está porque sí, está porque sí Cada cosa que tú hiciste tiene vida y no mentiste Todos te lo agradecemos, es verdad que sí Es verdad que sí, es verdad que sí, es verdad que sí Por eso Dios, por eso Dios Yo cuidaré de todo lo que hiciste Por eso Dios, por eso Dios Te ayudaremos a que no estés triste Es verdad que sí, es verdad que sí Cómo andar por el camino, te pregunto Te pregunto a ti Es verdad que sí, es verdad que sí Por eso Dios, por eso Dios Por eso Dios, por eso Dios Es verdad que sí, es verdad que sí Es verdad que sí, es verdad que sí Es verdad que sí, es verdad que sí Es verdad que sí, es verdad que sí